hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que puedas recuperar tu dispositivo si es que te se encuentra desactivado o si es que olvidaste la contraseña o si es que tienes algún problema con tu apolo id y tantos otros problemas si es que tienes alguno de los iphone 13 este tutorial también te va a estar sirviendo porque se ha actualizado la herramienta de pasión iphone unlocker para que incluso la estés utilizando en cualquier otro dispositivo con ios 15 y sin importar el código de bloqueo que tenga vas a estar recuperando el dispositivo que solamente te pertenece a ti y si quieres estar reseteando lo para estar obteniendo los valores de fábrica también lo puedes realizar con este programa así que ahora comencemos lo primero que debes realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar escogiendo el sistema operativo donde quieres utilizar este programa esta demostración lo vamos a hacer probando la versión gratuita para windows una vez que haya descargado vamos a proceder a su instalación así que le hacemos clic con el botón derecho del mouse y la ejecutamos como administrador y dentro de las opciones de instalación puedes estar cambiando acá el idioma con el cual vas a usar el programa la carpeta donde se va a instalar y si es que quieres o no estar participando en el programa para la mejora de experiencia del usuario para que se active el botón de instalar obviamente tienes que aceptar los términos y condiciones presionamos ahí en instalar y esperamos a que este proceso allí finalice una vez que lo haga va a estar apareciendo acá el botón de iniciar así que una vez que lo hayas presionado va a cargar el programa acá tenemos los tres bloqueos que puede estar eliminando este software vamos a partir con el mdm acá nos dice que va a estar eliminando la gestión de dispositivos que estén con este tipo de bloqueo así que presionando acá en empezar a omitir nos dice que tenemos que estar apagando la opción de buscar mi iphone y para aquellos vamos a venir al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo y una vez que hayamos accedido en la parte superior donde está nuestro nombre tenemos que estar allí ingresando y luego tenemos que entrar donde dice allí en encontrar y la primera opción de buscar mi iphone es esta la que tenemos que estar apagando así que una vez que hayamos ingresado la contraseña presionamos allí en desactivar y nos va a aparecer la siguiente ventana que nos va a mostrar que ya se ha apagado ahora podemos regresar al programa le damos otra vez allí en omitir y va a empezar a eliminar todo este bloqueo sin perder ningún dato de tu dispositivo una vez que termine nos va a mostrar esta ventana que se ha realizado todo con absoluto éxito tienes que seguir simplemente la configuración inicial que aparece en la pantalla de tu dispositivo para que la configures con todos tus datos personales ahora si es que el dispositivo está bloqueado con alguna opción de tiempo de uso desde acá tú lo puedes estar quitando simplemente tienes que presionar acá en el botón de iniciar al igual que anteriormente también te va a solicitar que estés apagando la opción de buscar mi iphone una vez que lo haya realizado tienes que presionar acá en el botón de aceptar luego le das nuevamente allí en iniciar y va a empezar a quitar este código de tiempo en pantalla recuerda que con esta opción también tus datos personales no se van a perder ya el momento que estés ingresando tus datos personales estas configuraciones son sumamente importantes acá simplemente presionas allí en continuar luego también presionas acá en continuar y en esta ventana es muy importante que presiones donde dice en personalizar configuración en este sector tienes que elegir la última que dice no transferir aplicaciones ni datos luego de colocar la contraseña de tu apple id presionas allí en siguiente luego presionamos otra vez allí en personalizar configuración le damos acá en continuar y acá es vital no tienes que presionar en este instante el botón de continuar no 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 tienes que presionar agregar después en configuración acá le das en no compartir eliges el modo oscuro si es que lo deseas presionas y en continuar y así ahora podemos ingresar a nuestro dispositivo y ahora continuamos con la opción de estar eliminando el apple id del equipo nos confirma acá que todo este procedimiento no va a tocar nuestra información personal presionamos allí en el botón de iniciar y en este instante va a empezar a realizar este proceso allí por nosotros en el equipo una vez que termine vas a tener este mensaje de confirmación y en la pantalla de tu dispositivo va a estar apareciendo este mensaje que la actualización del software ha terminado no te preocupes esto es absolutamente normal presionamos allí en continuar no va a estar detectando ninguna de tus redes de wifi pero repito es normal tocamos nuevamente allí en siguiente presionamos otra vez allí en continuar y luego va a aparecer esta ventana otra vez tocamos acá en la opción de continuar le damos aquí otra vez en continuar en la opción de tiempo en pantalla también la vamos a estar agregando ahí después acá le damos en no compartir otra vez allí en continuar otra vez en continuar y ya tenemos la bienvenida a la pantalla de inicio de nuestro dispositivo y por último tenemos el desbloqueo para estar quitando el código de seguridad del equipo presionamos acá en iniciar ya casi nos está advirtiendo que se va a perder toda la información del dispositivo lo va a estar formateando y actualizando a la versión más reciente que hoy día apple te permite instalar así que le damos acá en iniciar ya que simplemente tenemos que tocar en el botón de descargar y va a empezar a realizar todo lo que es la obtención del archivo que va a permitir la instalación de ios desde cero va a dejar el teléfono absolutamente limpiecito pero vas a recuperar este equipo que te pertenece solamente a ti una vez que termine la descarga vamos a presionar acá en el botón de iniciar y va a empezar a quitar el código del dispositivo simplemente aguardamos a que termine de realizarlo y en el dispositivo nos vamos a encontrar en la pantalla del hola tenemos que estar ingresando y estar completando toda la información con nuestros datos personales una vez que ingresemos a nuestro wifi tenemos que estar configurando el face id o el touch id de nuestro dispositivo y si que tenemos una copia de seguridad de nuestra información este es el instante en el cual tú tienes que estarla restaurando en tu dispositivo en este caso no lo vamos a realizar nos vamos a estar saltando este paso ahora ingresamos nuestro apple id junto con su contraseña aceptamos aquí los términos y condiciones ahora presionamos allí en personalizar configuración le damos aquí en continuar tú elige si quieres estar activando o no la localización en tu equipo así lo vamos a estar configurando allí después el tiempo en pantalla también lo vamos a agregar después le damos acá en no compartir le damos acá en el modo oscuro para que no ardan nuestros ojos presionamos luego y en continuar otra vez en continuar y tenemos el botón de empezar y papá aún hemos ingresado al dispositivo que nos pertenece a nosotros estando en la última versión de ios 15 sin ningún problema si es que te decides por esta herramienta ya sabes que tienes una garantía de 30 días para que ellos te estén regresando tu dinero en caso que tengas algún problema que no se pueda solucionar vas a tener atención al cliente que es gratuita y obviamente actualizaciones de por vida lo que queda ahora simplemente es estar eligiendo el plan que más se acomoda de acuerdo a tus necesidades y los medios de pago son con cualquier tarjeta de crédito incluyendo también paypal y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a mi canal así que se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.